No es sobretener todas las personas del mundo a tus pies, es sobre saber que en algún lugar alguien vela por ti, es sobre cantar y poder escuchar más que a tu propia voz, es sobre bailar en las bendiciones que caen sobre ti, es saber sentirse infinito al universo tan vasto y bonito, es saber soñar y así hace valer la pena cada verso de aquel poema y poder creer. No es sobre llegar a topo del mundo y saber que venció, es sobre escalar y saber que el camino te fortaleció, es sobre ser abrigo y también estar vivo en otro corazón, y así son amigos contigo en toda y cualquier situación, y nunca lo tendremos todo, cual sería la gracia del mundo si fuera así. Por eso prefiero sonrisos y los regalos que la vida trajo tan cerca de mí. No es sobre todo lo que el dinero es capaz de comprar, y si sobre cada momento sonriendo para compartir, a poco se puede correr contra el tiempo y tener siempre mal, porque cuando menos esperas la vida ya se quedó atrás. Abraza a tus hijos un poco, sonríe y agrada a tus padres pues están aquí. La vida es tremenda, mi amigo, y solo somos simples pasajeros listos a partir. La vida es tremenda, mi amigo, y solo somos simples pasajeros listos a partir de las que la vida es tremenda, mi amigo, y solo somos simples pasajeros listos a partir de las que la vida es tremenda, mi amigo, y solo somos simples pasajeros listos a partir de las que la vida es tremenda, mi amigo, y solo somos simples pasajeros listos a partir de las que la vida es tremenda, mi amigo, y solo somos simples pasajeros listos a partir de las que la vida es tremenda, mi amigo, y solo somos simples pasajeros listos a partir de las que la vida es tremenda, mi amigo, y solo somos simples pasajeros listos a partir de las que la vida es tremenda, mi amigo, y solo somos simples pasajeros listos a partir de las